¡Hola a todos chicos! ¡Bienvenidos! ¡Soy Blensur! ¡Vamos con el Team de esta semana! Y esta vez he elegido que sean un Team Legendarios. La semana pasada hicimos un Team Starters y decidí que fueran uno de cada región. Pues lo mismo, pero aparte, he hecho uno de cada región y le he añadido que son mis favoritos, al igual que los Starters. Tengo que admitir chicos que los Legendarios no son un punto fuerte, no me gustan mucho. Porque yo creo que están creados para merchandising, para las películas, para vender muñecos, etc. Y no para jugar en nuestro metagame. Pero ya que he hecho un Team Legendarios, porque muchos me lo habéis pedido, muchos he dicho Oye, Blensurgold, ¿por qué no haces un Team Legendarios? Pues aquí lo tenéis, un Team Legendarios. Y también deciros chicos que este Uniteam Legendarios está creado para que juguéis entre amigos si alguna vez os apetece jugar con Legendarios. Y ni se os ocurra coger ningún Pokémon de aquí para vuestro equipo personal. Nada de eso, este Uniteam está hecho para los fans de los Legendarios que sé que hay algunos Pokégenos que les llegan a los Legendarios. Y para ellos también se merecen un Uniteam. Y para nada, para el metagame. Ojito, no vale cogérselos, ¿eh? Solamente tenéis que jugar con vuestros favoritos y que no sean Legendarios. Así que chicos, vamos con un Team de esta semana que son los Legendarios, espero que os gusten mucho. A pesar de que son mis favoritos y algunos que otros no compartiré mi misma opinión. Así que vamos allá. Y el primer Pokémon que he decidido que inicie este Uniteam Legendarios y siendo uno de mis favoritos y de la primera generación, ya sabéis que voy a ir uno por región, he decidido que sea Mew. No Mewtwo, me gusta Mew. Desde que era pequeñito, el último de los Pokémon era Mewtwo, pero de repente se descubrió que había uno más. Era Mew. Y este Pokémon me hizo mucha gracia y me acuerdo que me lo pasaron en un evento que había en una playa acerca de donde yo vivía. Y estaba muy contento por tener a Mew. Y aún así, desde pequeñito nunca me lo puse en el equipo. Me gustaba tenerlo y jugar individualmente a lo mejor matando a algunos bichos o incluso cazando Pokémon con él para debilitarlos. Pero no para mi Team personal. Así que he decidido que el primer Pokémon sea Legendario y sea Mew. Mew, vamos a hablar más del Pokémon que de mi época pasada, mi época de pequeñito. Mew es un Pokémon que aprende todas las MTs del juego. Entonces, de que solamente con él podíamos hacernos todo un Uniteam. Porque aprenden una parada de Movie Sets. Puedes hacerlos, imaginaos. Aprendes todas las MTs del juego, os da una cantidad de diferentes estrategias y diferentes Movie Sets que podéis hacerle. Puedes hacerlo a Noye, puedes hacer botón pase, puedes hacerlo al atacante especial, incluso de physical sweeper. Los stats de Mew son todos 100. Os van en todo. O sea, podéis poner al atacante de Noye, de aguante, de tanque. De lo que queráis. Pero nuestro Mew será el encargado de parar a los atacantes físicos. Sal del campo de batalla. Junto con Resto, lo que hará será curarse cada turno vida. Fuego Fatuo debilitará a los atacantes físicos con la quemadura y bajará la fuerza de ellos a la mitad. Con Respiro nos curaremos vida. Psíquico por Stab remataremos. Y Floral cubren muchos tipos uno con el otro. Y encima, vamos a meter los Eps en vida para que tengan muchísima vida. 130 en defensa especial, porque ya que al meter Fuego Fatuo ya nos cubrimos en defensa física. Y 128 en ataque especial. Por lo que Mew será nuestro primer Pokémon de este Uniteam legendario. Si será el encargado de intentar debilitar a los atacantes físicos. Y ahora vamos con el segundo Pokémon de la siguiente región. Que he elegido que sea Suicune. La función de Suicune es conocida, porque esta estrategia es bastante vista. Pero no deja de ser eficaz y muy buena para él. Lo que vamos a hacer es meterle los Eps en vida, en defensa física. Los dos a tope, 252. Y los cuatro que sobran en velocidad. ¿Qué va a hacer Suicune? Va a ser el campo de batalla. Si le ha quemado antes, nuestro amigo Mew lo tiene muy fácil. Sale y se bostea con paz mental. Aguanta una barbaridad. Hace paz mental, se sube el ataque especial por uno, defensa especial por uno. Luego lo puede curarse con descanso si le ha pegado un golpe muy fuerte al rival. Y con la valla cicuela se quitará el dormido. Y ya estará bosteado. ¿Y qué tiene que hacer ahora? Estallar con escaldar y con rayo de hielo. Escaldar que recibe a Stab y tiene 30% de quemar. Y rayo de hielo para cubrir unos tipos. Este es nuestro Suicune. Es fácil, pero muy eficaz. Y el siguiente legendario de la siguiente región. He elegido que sea Regife. Este Pokémon tiene una cantidad enorme en defensa especial. Obviamente todos son legendarios y todos son impresionantes e increíbles. Pero Regife se destaca muchísimo en la defensa especial. ¿Por qué Regife y no Registeel ni Regirock? No por nada en especial. Regirock me parece el más débil de los tres. A pesar que tenga una barbaridad en defensa física. Y Registeel no me acaba de convencer. Aparte que he añadido ya un a cero a esta Uniteam. Me gusta Regife de los tres. Y de los más legendarios no me acaban de convencer del todo. Prefiero quedarme con Regife, ¿de acuerdo? Y aparte cuando jugué a un Rubí me encantó. Le he metido una naturaleza osada para que aguante golpes físicos. Hablé al cuerpo puro e impiden que le bajen cualquier característica directamente. Me imagino que sale un Pokémon como Staraptor que tiene intimidación o cualquier cosa así. No podrían bajarle a él el ataque. Los Eps lógicamente se lo he metido en defensa física a dos 152. Y dos 152 en vida. Porque ya tiene una barbaridad el de defensa especial. No hay falta que se lo bosteemos más. Al revés. Vamos a darle Eps y bosteo donde no lo tiene. Donde no acaba de tener. Que bueno, digo no acaba de tener porque ya de base ya tiene 150. Que no es nada, nada malo. Pero aún así vamos a dejar, vamos a bostearlo aún más. Los ataques. Regife tiene un ataque que se llama Fijar Blanco. Fijar Blanco hace que en el siguiente turno, el siguiente golpe sea 100% de precisión. Nunca falle. ¿Qué ataque le vamos a poner? Electrocañón. Ya que ya de por sí Regife es lento, nos va a intentar ayudar a este Uniteam a que ganemos velocidad. Y Regife va a aguantar muy bien los golpes. Salvo que se haga un Pokémon de tipo Tierra, Regife va a intentar paralizar a un montón de Pokémon. Fijar Blanco, Electrocañón, Parálisis acertada. O sea, 100% de Parálisis. Y tiene una barbaridad de golpe, de por sí, de potencia este ataque. Luego junto con Ventisca que recibe Stab. Sabemos que no va a fallar porque tiene Fijar Blanco. Es otro ataque arriesgado, sí, pero si tiene Fijar Blanco. Y diréis, pero es que necesitas un turno. Pero es que seguro que va a aguantar Regife. Con la cantidad de defensa que tiene, va a aguantar ese turno. Tranquilos por eso. Y Foco Resplandor para cubrir tipos. Así que este es nuestro tercer Pokémon de este Uniteam legendario. Y bueno, viniendo de mí este Uniteam legendario, incluido los favoritos. No podía faltar mi Pokémon legendario favorito que es Darkrai. Este Pokémon, ojalá le bajen los stats todos a 50 y no sea legendario. Ojalá no fuese legendario para poder ponerlo en el equipo y estaría siempre conmigo. Me gusta mucho Darkrai. Es el Pokémon que más me gusta tanto físicamente como el diseño que tiene. Como lo que hace, y encima es siniestro. Es uno de los tipos que más me gustan de Pokémon. Vamos a centrarnos. Darkrai lo que va a hacer es salir súper rápido el Pokémon. Y tengo que reconocer que Darkrai tampoco tiene unos stats altísimos, altísimos. Tiene 600, como el que lo tiene por ejemplo Garchomp. Y tampoco se pasa, ¿no? Como Groudon que tiene 640, cosas así. Pero bueno, Darkrai es un Pokémon rápido. Vamos a hacer una estrategia muy básica en él. Obviamente el ataque que más se le conoce a Darkrai y porque es más muy famoso es por Brecha Negra. Es un ataque que siempre duerme, tiene 80% de precisión de dormir, pero que siempre da. 80% es muy alto. Te duerme y encima luego con su habilidad Mal Sueño, te va bajando cada turno. Al final de cada turno te baja 12,5 de tus PS. Una barbaridad. Solamente con dormir te está haciendo daño. Luego podéis bostearos con maquinación y pegar con Pulso Umbrío. Que recibe stab y tiene 30% de proceder. Y con Bomba Lodo. Bomba Lodo o Onda Certera, lo que más os gusta. Te he puesto Bomba Lodo porque no tiene para matar a esos hadas que pueden intentar pararlo a él. Y luego también tenéis la opción de poner Obida Fera o Banda Focus. Pero yo creo que Obida Fera mejor porque sale, duerme. Es súper rápido y ya se puede bostear tranquilamente. No hace falta tener miedo por bostearse y que nos pueda matar de un puño de naje o cosas así. Porque suele ser rápido, Darkrai. Puedes dormir antes. Cuidado con esos Pokémon tipo Lucha con el Espíritu Vital que no se puede dormir ni nada de eso. Cuidadito. Pero a mí me encanta Darkrai, es un Pokémon que me gusta mucho. Y si tuviera que elegir un legendario y que se extinguieran todos, me quedaba con Darkrai y los demás que se podrían extinguir. Pero hay gente que le encanta los legendarios aparte de Ray, lógicamente. Y bueno, no me enrollo más con Darkrai que sé que me gusta mucho y no paré de hablar de él. Este es uno de los Pokémon de nuestro Uniteam. Así que espero que os guste el Ray. Y vamos con el siguiente. De la siguiente generación había muchas opciones. Y entre ellos me voy a quedar con un Pokémon porque no tenemos ahora mismo muchos atacantes físicos. Lo malo de los legendarios es que casi todos, por no decir el 90% o el 80%, son de atacantes especiales. Atacan todos con ataques mágicos, por así decirlo. Y yo me he quedado con Cobalion. Este es uno de los Pokémon, entre los pocos Pokémon que me gustan legendarios en cuanto a lo... Llamamos la clase de los perros, las aves y todo ese tipo, ¿no? Que sabéis que se han versado en tres iguales. Me quedo con Cobalion. Vamos a poner Naturaz Alegre para que sea muy rápido. Hablé a Justiciero, sabéis que si le atacan con un ataque tipo siniestro lo que hace es subirle al ataque. Objeto Banda Focus, ¿por qué? Aquí sí Banda Focus, porque va a ser Danza Espada. Va a ser nuestro World Dancer. Sacamos a Cobalion, es rápido. Metemos una Danza Espada, nos pegan, no hay problema. Tenemos la Banda Focus, que no nos pegan, no nos quitan casi nada de daño. Empezamos a pegar con Espada Santa que recibe Stab, Cabezazo Hierro que recibe Stab y Roca Afilada para cubrir a esos Voladores que puedan intentar parar a Cobalion. A mí me encanta la parte de Roca Afilada, nos curan muchos tipos. De esto es un team tipo legendario que tenemos a un Roca, así que espero que os guste Cobalion. Y como último Pokémon legendario de este unitín favorito es por parte mía, he elegido que sea Serneas. Este Pokémon me parece muy bonito y encima nos va a pegar un toque de support incluido junto con Mew, ya que tiene Aromaterapia. Os voy a dar dos opciones con Serneas. Obviamente los Eps, 2-5 en ataque especial y 2-5-2 en velocidad. La habilidad que tiene Serneas es para que sea más de atacante especial, aunque aprende una variedad de ataques físicos como Tajumbrío hasta Drenaje. Y tiene muchísimo, tiene igual ataque físico que ataque especial, así que valdría de la forma de rena. Pero la habilidad nos obliga un poco a que sea más atacante especial, porque su habilidad lo que hace es subir un 33% los ataques de tipo Hada a todos los Pokémon que hay en el campo. Claro, cuando él está, sube muchísimo los ataques de tipo Hada. Fuerza Lunar, imaginaros, recibe Stab más la habilidad, más la habilidad Geocontrol. Que lo que hace es que en un turno se prepara, y en el segundo turno sube 2 la defensa especial, 2 el ataque especial y 2 la velocidad. Una pasada el Geocontrol. Luego he puesto Aromaterapia o Arraigo, dependiendo de lo que más os guste. Aromaterapia, pues si quieren envenenarnos a Serneas, paralizarlo, quemarlo. Y encima nos cura todos los dados de todo el equipo, que nos vengan muy bien para proteger a Cobalion, pues se meten en un Fuego Fatuo, etc. O Arraigo, imaginaos que os gustan mucho Serneas salir como último Pokémon y que se planten en campo de batalla y que aguante lo que sea. Claro, lo tienen muy bien. Pero para eso, le quitaría el objeto de gafas especiales y le pondría Hierba Única, para que hagáis el Geocontrol en un turno. Salís con Serneas, utilizáis Geocontrol, la Hierba Única, ahora que en un turno salte esas habilidades y suba todo de Serneas. La defensa especial, la velocidad y ataque especial. Y luego usáis Arraigo. Os planteáis en el campo de batalla y os vais curando los PS. Y luego lo único que os queda es estallar con Forzonal o Rayo. He dejado dos opciones. Se me ha olvidado poner, en vez de gafas especiales, Hierba Única. Pero ya sabéis, si queréis hacer lo más último Pokémon y que se quede en el campo de batalla y que se vaya curando con Arraigo Bosteado, le ponéis el objeto de Hierba Única. Que queréis que salga, cura un poquito al equipo con Aromaterapia y pegue como está. Quita ese Arraigo por Aromaterapia. Así que chicos, este ha sido Uniteam Legendarios. Espero que os haya gustado muchísimo. Y os he dicho mis favoritos. Recordad, chicos, dos cositas muy importantes. La primera, que este Uniteam no vale cogérselos para el metagame. Solamente es para jugar con Legendarios entre amigos. Y lo segundo, que son de mis favoritos. Seguramente vosotros tendréis otras opciones. Y a lo mejor mejores, ¿por qué no? Así que chicos, os quiero muchísimo. Os mando un fuerte abrazo. Y... ¡Chao! ¡Gracias!